Argumentan también que es un asunto de tecnología. ¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3.000 a 5.000 metros. No tiene ninguna ciencia.